Venían por el güero ranas, soldados en caravana, tuvo tiempo de accionar Era toda la guachada de la armada mexicana, objetivo nacional Y de aquí los maquetaron, por el güero preguntaron y Diego el Pedro se agotó Seban que Luis era bravo, con el primo se marcharon, se fueron juntos los dos Por aquí me dijo que no pudimos hacer nada, una vez que un juego yo no me calara Que no pude tirar con tanto equipo a un perro que aportaba, que no salen de evidencia y sellaron a otro naval A por un fusilarón, y esto pasó a la loma, pero sacando cuentas, en los que damos tablas con la vez de Barcelona Los flebes del Cholobago, y los chimanes del Pancho, cumplimos la operación En las ensañas del Chapo, del penal del altiflano, recibimos al Señor Ya se acabaron los tiempos, de tantos enfrentamientos, el rana ya dijo adiós Solo quedaron las marcas, me brindan las arenilladas, cuando yo ya no la abrigo Y por aquí me dijo que no pudimos hacer nada, pero una vez que un juego yo no me calara Que no pude tirar con tanto equipo a un perro que aportaba, que no salen de evidencia y sellaron a otro naval A por un fusilarón, y esto pasó a la loma, pero sacando cuentas, en los que nos ponemos tablas con la vez de Barcelona